¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a este su canal. Les habla su amigo el licenciado Antonio Ramírez Bogantes. En esta ocasión les traemos el video ¿Cómo crear ecuaciones cuadráticas y graficarlas? Este programa les va a servir a los estudiantes de colegios y universidades. Por lo tanto, los invitamos para que se queden de principio a fin porque sé que les va a gustar mucho. Los invitamos. ¡Nos acompañan! ¡Gracias! Tal como les comentamos en la descripción, vamos a explicarles cómo fue que se desarrolló el sistema para resolver ecuaciones cuadráticas de segundo grado, principalmente para los estudiantes de colegio y también porque esta carrera, estas ecuaciones se ven en el primer cuatrimestre de las universidades prácticamente de todas las carreras que podamos ver. Entonces, es importante comentarles que en la descripción del video van a encontrar un link que se les va a suministrar precisamente para que tengan todo el código y lo puedan copiar y lo puedan pegar. También para que puedan darle el seguimiento y puedan hacer toda la descripción y puedan hacer todo el desarrollo del sistema, del aplicativo como tal. Indicarles que este es una aplicación para escritorio desarrollado en visualbasic.net de la suite de Visual Studio 2022. O sea, este es un IDE bastante reciente, bastante avanzado para que ustedes puedan proceder a utilizarlo y hacer su desarrollo de forma exitosa. Para no cansarlos con hacerlo desde el principio, lo que quiero simplemente es explicarles el funcionamiento del sistema, que es lo que se hace. Entonces, voy a ponerlo en ejecución primero. Importante comentarles que el programa se va también a poner en un link en la descripción para que lo puedan bajar. Vamos a ponerle un archivo comprimido para que lo puedan descargar. Lo más seguro, como usted comentó, los antivirus le van a preguntar o le van a hacer la revisión que va a pasar en forma exitosa, pero ya va a depender de ustedes si ustedes le quieren hacer alguna excepción a su antivirus. Lo importante es que el antivirus se está cumpliendo con un deber de revisar que todo esté bien. Bueno, vamos a ponerlo en ejecución para que ustedes tengan una idea del funcionamiento de este desarrollo. Como pueden ver, le pusimos un icono en la parte superior izquierda, representando una calculadora. Pude haber puesto una gráfica o cualquier cosa, pero ya eso va a ser parte de ustedes, que es la imaginación que ustedes quieran realizar. Por supuesto, para el caso mío, utilicé cuatro botones. Uno de salida, uno para limpiar. El de salida ya saben qué es lo que hace. Simplemente yo lo que hice fue deshabilitar el botón de la X para poder controlar la salida programada de parte del sistema. Entonces, esta es la única función que hace. Con el botón limpiar, lo que hacemos prácticamente es, una vez que están llenos todos los campos de las cajas de texto y de los labels, entonces lo que hacemos es, ya que se hizo y también del gráfico, entonces lo que hacemos es prácticamente limpiar todas las cajas de texto para poder montar otra variable. Aquí tenemos todas las, en este label, en la parte de acá, hacemos una unión de variables entre string y el contenido de la variable para que después esta información se llene. Es importante esta información porque todas las gráficas te van a dar el punto donde corta la eje de la Y. Entonces, como ustedes saben, el punto de la eje de la Y corta precisamente en cero. En la X es igual a cero, pero el dato de la Y, que es la línea de arriba hacia abajo de esta. Entonces, esta información, una parábola con una concavidad hacia arriba, una concavidad hacia abajo, siempre va a cortar en el eje de las Y. Por lo tanto, siempre va a ser, cuando corta el eje de las Y, entonces, el dato importante es que tiene que, la X siempre va a ser cero. Y entonces aquí es donde se pone el dato. Y también se tienen que mostrar los puntos de las ejes de las X, que es cuando corta el gráfico, ya sea con la concavidad hacia arriba o la concavidad hacia abajo. Si corta en dos puntos, pues entonces también, en este caso, la Y tiene que estar igual a cero. Y entonces tiene que dar los dos valores. Por supuesto, esto va a depender del discriminante, donde si el discriminante es mayor que cero, es menor que cero o es igual a cero. Eso va a depender de los tres tipos de gráficos que va a dar, porque mucho va a depender si da dos soluciones en la X, o sea, dos respuestas, una X1 y una X2, o solamente el valor de una X, o en su defecto, si las dos soluciones son iguales. Por ejemplo, en el X1 sería 1 y en el X2 sería un 1 también. Entonces, todo eso se mide con el discriminante. El discriminante es un valor que se le va a salir aquí en esta caja del texto. Y también el punto, el vértice, que sería la parte, si fuera una concava hacia arriba, sería la parte más inferior, la parte final. Y si fuera una concava hacia abajo, sería la parte inicial. Todo esto está debidamente programado, específicamente como para que todos los estudiantes y cualquier persona que quiera utilizar el sistema, pues lo utilice de una forma exitosa. Se hizo todo el análisis de investigación para poder hacerlo de forma programada, para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho. Por otro lado, el botón calcular es el que se encarga, en este botón se encarga de hacer la ejecución del cálculo. Aquí tienen todas las funciones y esta le llame prácticamente es términos y condiciones de lo que es licencia para el uso, porque aquí lo que hace es que se concede el uso para que ustedes puedan utilizarlo en forma tranquila, pero se prohíbe, por supuesto, de que lo vendan. Esto es simplemente didáctico. Por supuesto, es para que ustedes lo utilicen, pero aquí lo más importante es que ustedes lo aprendan a programar. Al menos, aquí lo que yo les sugiero es que crean las cajas de texto, que crean los botones y después, como les mencioné en la descripción del video, van a estar, digamos, todo lo que tiene que ver con la programación. Pero sin embargo, voy a mostrarles en este momento qué es lo que contiene cada botón para poder explicarles qué hace la funcionalidad como tal. Voy a darle aquí, cerrar. Pero antes, voy a mostrarles el funcionamiento, por ejemplo, una ecuación cuadrática donde el coeficiente 1, que sería x al cuadrado, entonces podemos poner que menos b, menos b, digamos, menos 25 podría ser, y en el coeficiente c podemos ponerlo con 100. Bien, entonces, en el momento en que le damos, todo esto está programado, le damos Enter y entonces él se dirige al botón y le pusimos un focus hacia calcular y entonces aquí ya sea que le demos Enter o que le demos clic aquí, le damos a dar clic y él genera la gráfica. Al principio me estaba saliendo un poco corta, pero le aumenté el tamaño y entonces aquí ya se sabe cómo. Entonces, veamos los valores. El resultado sería el resultado de x1, que sería el corte aquí, aquí sería el corte 1, está, perdón, entonces el resultado de x2, yo lo que hice fue que los invertí porque de menor a mayor, por supuesto que en la tabla de valores tiene que estar primero el 5, entonces como pueden ver, el 5 lo colocamos aquí y este va a dar al 5. Si sacamos una línea perpendicular, daría el 5 y el x2, prácticamente aquí le cambié los valores, entonces el x2 va a cortar el eje de la x en 20. Y si vemos el resultado también en lo que es aquí en los valores, aquí está lo que les mencionaba, entonces corta el eje de las x en el punto 20 y en el punto 5, eso ya está mostrado en la gráfica. También, cuando corta en el eje de las y, entonces aquí dice, como les mencioné, cuando es x es igual a 0, entonces y, y es igual a 100, entonces aquí está cortando en el eje de las y, y es positivo, por supuesto. También, el vértice, aquí en el vértice, primero nos calcula el vértice, solo el vértice es 12.5, si lo vemos aquí y sacamos una línea perpendicular, entonces aquí está en 12.5, porque recuerden que aquí es, este, la escala, tratamos de hacer una escala lo más acercada posible, y lo van a ver cuando veamos el código en la parte interna, pero lo más importante es que vean cómo funciona este sistema, recuerden que lo pueden descargar, sin ningún problema, pero con las condiciones de que no se ha vendido ni nada. También recuerden que están agregando valor al mundo, y son bienvenidos, ¿verdad? Se les invita a que se suscriban, por supuesto, también lo pueden hacer desde el mismo sistema, ustedes se meten aquí, y él los va a referir para que se suscriban, también se les invito a que lo compartan, el programa, a todos sus amigos, en las redes sociales, y a todas las personas que están interesadas en aprender, cómo funciona una ecuación cuadrática de este tipo, los invitamos entonces a que se suscriban, importante también comentarles, de que aquí, bueno, ya una vez generado esto, el discriminante, este es discriminante de la parte, de la fórmula general, que está al lado derecho, para poder resolver la ecuación cuadrática, y aquí es donde viene, y le podemos dar clic en este, y dice que el discriminante es mayor que cero, por lo que tiene dos soluciones distintas, estas dos soluciones distintas, son el x1 y el x2, y aquí es donde vemos ya el corte de las y, entonces, esta es la x, y esta es la y, entonces, en lo que es en la y, está en menos 56, y como pueden ver, si podemos sacar una traza aquí, con una regla, ustedes podrán verlo, no me dio tiempo, para poder hacer la programación, para poder hacer, esto, porque, no está demasiado ocupado, pero, tal vez en una versión futura, o ustedes, quedan cordialmente invitados, debido a que tienen el código, y lo hacen, y si lo tienen, porque no, pueden compartirlo, por el factor tiempo, aquí lo importante, es que lo puedan ver, vamos a mostrarle aquí, ahora vamos a limpiarlo, y vamos a darle vuelta a esta, ustedes saben, que si es conca, o hacia arriba, es porque el coeficiente de A, está en positivo, pero, entonces, vamos a limpiar, para que también vean, funcionamiento del botón, le vamos a limpiar, se limpia el gráfico, le puse color rojo, para que todo, cuando sea negativo, entonces, y esto queda en blanco, entonces, queda en rojo, pero después otra vez, se puede volver a colocar, en color blanco, y entonces, vamos a colocarlo aquí, y vamos a ponerle, menos uno, para que la ecuación, o la conca, en este caso, la parábola, sea, conca, hacia abajo, aquí dice, entonces, aquí le vamos a poner, menos 25, es la misma, ecuación cuadrática, nada más que, dibujada, hacia abajo, y, vamos a darle, enter, le damos aquí a enter, y como pueden ver, aquí está, la función, y una vez, se la hace, ahora, podemos observar, los valores, que emite, por ejemplo, corta el eje, de las X, en estos dos puntos, corta aquí, y corta aquí, en este caso, la primera X, está, si le hacemos una regla, aquí, conca con el 28, entonces, podemos ver, el corte, de las X, está, en el menos 28.51, y como pueden ver, estamos en el eje, de las X, y estamos en el negativo, estamos en el menos 28, y también, cuando hacemos, esto, pasa de cero, y entonces, aquí pasa, por el, por el eje, de, de lo que es, vamos a ver, este sería el eje, de las X, y entonces, sería, 51, por supuesto, si hacemos esta, conca, más para acá, entonces, podemos ver los datos, aquí dice, menos 28, y 3.51, como pueden ver, en X1, en X1, está el, menos 28, y también, está, el, 3.51, que sería, el otro corte, y si lo hacemos aquí, sería, como 3.51, ok, estos serían, los cortes, de las X, y, el discriminante, como les decía, este es el valor, que nos va a dar, nos va a decir, que tiene dos soluciones, reales distintas, cada vez, de que resolvamos, una ecuación, podemos ver el resultado, del discriminante, que está, en la parte derecha, de donde está, este, la parte, de la raíz, de una ecuación cuadrática, con, la fórmula general, muy bien, esta es la parte, y ahora, el vértice, como pueden ver, el sistema, le calcula el vértice, ahora sería, vértice, de menos 12.5, vamos a ver, vértice, bueno, en el 12.5, estamos, recordemos, que el vértice, es, es, donde corta, el eje de las, de las x, prácticamente, en esta parte, entonces, si lo vemos aquí, si hacemos una regla, desde aquí, hasta aquí, más o menos, brincaría, hasta, el menos positivo, que queda negativo, sería, 12.5, como pueden ver, entonces, corta perfectamente aquí, después, ahora, lo que es, el eje de las y, llegaría hasta, como por aquí, y aquí lo dice muy claro, dice, menos 12.5, en las x, que ya lo vimos, y en el, ahora, sería positivo, en las y, que esta sería, la eje de las y, y está en, 256.5, como pueden ver, está en, 250 aquí, entonces, todo lo que son datos, esto lo parametricé, de una forma, que se pudiera extender, para cualquier función, porque lo hice, lo extendí, agregándole un 20% adicional, para que siempre, se acomode, esas escalas, tanto en x, como en y, perfecto, otra, otro de los detalles, importantes, es que, al principio, cuando estaba desarrollando, este sistema, este, es muy fácil, agarrar, de, de parte del, del sistema, este, un componente, pero, este componente, que es, sadsharp, este, este no está incluido, dentro de la suite, de visualbasic.net, entonces, tuvimos que, descargarlo, y lo encontré, y después se adjuntó, a, a lo que es, a visualstudio, todo eso, trataré, de explicárselos, en el video, en la parte de la descripción, pero, para que ustedes sepan, que este, no es el gráfico, sino que, lo que hice, fue que, lo integré, para que pudieran utilizarlo, muy bien, aquí, recuerden que, con este, ustedes, lo que hacen es, irse, y, y ese es un atajo, para que ustedes puedan, suscribirse, recuerden, los invitamos, para que se suscriban, vamos a darle click, aquí, para cerrar, y mostrarles, prácticamente, como les decía, sobre este componente, verdad, si lo vemos aquí, en el cuadro de herramientas, simplemente, hay que arrastrarlo, este es el, el gráfico, este es el último, el, SAP Graph Controls, pero este, SAP Graph Controls, en principio, no está, entonces, hay que, hay que adicionarlo, entonces, este, SAP Controls, simplemente, se arrastra, y, ya lo pueden utilizar, entonces, para que ustedes sepan, como lo hacen, y después, ya le hacemos, la parte de programación, la parte de programación, la van a encontrar, en este documento, en este documento, que se los adjunto, aquí viene toda la descripción, y más abajo, viene todo el código, eso es para que ustedes, lo vean, como es que se resuelve, así que, no se preocupen, nada más le dan seguimiento, simplemente, estoy explicándoles, como, como funciona, este, este código, entonces, ustedes ajustan, el, el gráfico, de acuerdo, a, a sus dimensiones, en este caso, yo quise, poder, utilizar, el máximo, todo, todo el espacio, posible, pero ustedes pueden hacerlo, pequeño, si ustedes quieren, verdad, si ustedes quieren, agarrarlo desde aquí, y, y lo hacen, tan pequeño, o tan grande, como ustedes quieran, verdad, de eso va a depender, de cualquier cosa, simplemente, ahí me dejan, en los comentarios, pero, este, todo está bien explicado, vamos a, bueno, explicarles, este, el botón salir, es simplemente, un comando pequeño, que le ponemos, me close, con esto, ya cierro, recordar, que estamos, trabajando con eventos, entonces, el botón salir, basta, por supuesto, decirles, de que, el botón, se le tiene que poner, el nombre aquí, me parece, que es, prácticamente, hoy, todas las personas, que han visto, algunos programas, desarrollados, en este canal, saben, dónde, irse, a la parte de name, y ponerle, vete, salir, verdad, también, aquí, en la parte, donde dice, el nombre del botón, aquí, está en el text, lo que uno quiere, que le aparezca, además de eso, por supuesto, uno, si le quiere agregar, un icono, entonces, esto es una explicación, sólo para este, pero ya lo pueden hacer, con los demás, entonces, aquí, ustedes vienen, y, le agregan, la imagen, que quieran agregar, que simplemente, si quieren, mantener este, o, quieren otro, ponen el que ustedes gustan, y aparte de eso, aquí es donde se alinea, a donde quiere, poner, esa imagen, en este caso, lo pongo más arriba, para que la imagen, quede más arriba, y abajo, quede el texto, porque aquí, entonces, simplemente, lo que es redimensionar, aquí está el texto, el text align, ya para, para poder colocarlo, en la parte, de abajito, para que le dé la oportunidad, de ver, tanto, la imagen, como la descripción, entonces, ahí, es un ejemplo, que se hace, ya con esto, ya ustedes pueden ver, como se hace para los demás, y, entonces, como tan simple, como es, arrastrar un botón, entonces, aquí, ya son, cosas obvias, a las personas, que ya saben hacer esto, pues, ahí me disculpan, simplemente, es la intención, es explicarles, a todas las personas, que no lo saben hacer, pues, aquí está, simplemente, agrega el botón, y le hacen la programación, y listo, es importante, también, este, comentarles, cuando usted pasa el mouse, por encima, la idea es, que le aparezca una descripción, entonces, esta descripción, va a estar aquí abajo, en donde dice, tool tips, tool tips, entonces, esta es una descripción, que le va a pasar por encima, pero, este, este comando, no le va a aparecer, si usted no, arrastra, esta, aquí, este otro componente, que está aquí abajo, es que, no se, no se distingue, porque, estoy utilizando, casi que toda la, la pantalla, pero, lo que quiero decir, es que, el componente, que se arrastra, para poder activar esto, este tool tips, aquí, se encuentra, aquí, que es el, toolbox, este, tool tip, este tool tip, lo tienen que arrastrar, no lo voy a soltar, este, lo arrastran, y no se le va a haber reflejado, no se le va a haber reflejado, en, en la pantalla, sino que, es un, es un, una herramienta, que va a quedar reflejada, simplemente, en, 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 no, no va a quedar visible, eso es lo que quería decir, no va a quedar visible, y, no va a quedar, no va a quedar, aquí, y, aquí, y, es que, me queda un poco, pequeño, pero, si lo hago, este, más bien, para arriba, aquí, me debería, de mostrar, aquí está, como pueden ver, está en la parte inferior, y, voy a dejar, las dimensiones normales, como estaban antes, perfecto, eh, ahora, voy a dejar esto abajo, porque es que, quiero agarrar siempre, toda la, toda la pantalla, para que ustedes, lo puedan visualizar, ok, con esta descripción, ya tienen lo de lo que es el botón, pero, ya que lo pueden ver, esta es la descripción, el contenido de ese botón, eh, pero, vamos a mostrar, la parte importante, digamos, este, le vamos a dar doble clic, aquí, y, en este, vamos a mostrar, de que aquí, primero, se hizo un import, y este es el import, del gráfico, este gráfico, normalmente, aquí hubiera sido, un chart 1, digamos, el chart, que este es el componente, que lo pueden hacer, con, con estos componentes, cuando están en modo, de, de edición, aquí, no le va a salir, la cara de herramientas, tiene que venderse aquí, ok, el otro es el chart, el chart 1, que ustedes pueden utilizarlo, pero, yo no se los recomiendo, porque es, es un gráfico, muy, muy básico, aquí está el chart, entonces, funciona, y lo traemos para acá, y simplemente, me genera un gráfico, y que también, uno le puede, modificar los parámetros, y le hace las curvas, y le hace todo, pero, considere que, este no era el más indicado, para, nuestro proyecto, ok, eh, indicarles que, eh, para los efectos, de poder descargar, ok, eh, y, 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 SetGraph, Download, exactamente, aquí es, este es el que se va a agregar, aquí es donde ustedes pueden descargar, lo que hacen simplemente es que ustedes lo, se van aquí, le dan download, ok, después la descarga, aquí se trae ya el, el archivo .zip, lo descomprime, ya les voy a mostrar el contenido, hice un archivo, lo descomprime, y después lo que tienen que hacer es referenciar el DLL, que en este caso es el SetGraph.dll, ya con solo eso, ya lo que hacen es que lo integran a Visual Studio, para eso, se vienen aquí, vamos a ver aquí, le damos aquí botón derecho, administrar paquetes Nuggets para la solución, y por supuesto ese no está, entonces le ponen aquí SetGraph, y no lo van a encontrar, entonces, como no está, entonces lo que hacemos es que lo hacemos bien, en algunas ocasiones, por más que uno le dé, aquí, se le complica la existencia para hacerlo, entonces, lo más recomendable de hacerlo, es hacerlo por este lado, se mete aquí en el módulo de herramientas, y en cualquier parte del módulo de herramientas, le da botón derecho, y le dice aquí, este, vamos a ver, elegir elementos, le damos aquí en elegir elementos, y en elegir elementos, aquí, le va a seleccionar todos, pero, este, obvio que no va a estar, entonces le vamos a dar, examinar, y nos vamos a seleccionar, y nos vamos a donde está la carpeta, donde está el, el archivo, lo que hacemos es que, seleccionamos el DLL, aquí, y le damos a abrir, ya con solo eso, yo no lo voy a dar abrir, porque ya yo lo tengo, de hecho, aquí se los voy a mostrar, el char, el SAT, de esto está ordenado alfabéticamente, ok, aquí le aparecería el SAT control, cuando ya le dan examinar, le dan integrar, entonces ya le aparece aquí, le marcan la X, y después le dan aceptar, cuando ya está integrado, ustedes lo van a ver aquí, agregado, en el, en la caja de herramientas, lo van a ver, y cuando ya está, ya lo pueden arrastrar, creo que esta es la mejor forma de poder hacerlo, de, de parte de ustedes, ok, ya saben como agregarlo, ahora, con respecto a lo que tiene que ver, con crear estas cajas de texto, esto, estos, estos, ya, es obvio, esto es un grupo, lo van a ver si ustedes vienen aquí, en la caja de herramientas, le dan group box, y hacen un group box, ahora, aquí le cambié el, el nombre, aquí, y después de eso, meten los, las cajas de texto, que ya ustedes saben que son muy reales, las cajas de texto, que es un texto, algo así, más o menos, lo hacen grandecito, después le meten a la caja de texto, text box, aquí, un text box, entonces aquí, lo agregan, y también, como agregan las cajas de texto, también agregan lo que son los labels, entonces, aquí agregan los labels, como pueden ver, es muy similar a esto, entonces, lo que hacen es que lo, lo dejan de estos tamaños, lo aumentan a 15, digamos, por ejemplo, este, para aumentarlo del tamaño, simplemente, se viene aquí, y aquí está en 825, lo dejan en 15, no sé, en el tamaño que ustedes consideren, más prudente, ustedes dejan el tamaño, más prudente, que consideren, verdad, entonces, igual para las etiquetas, igual para el texto, y entonces, ahí lo van haciendo, simplemente es un ejemplo, y disculpen a los muchachos que están más avanzados, pero, es para que lo tengan, verdad, este, este es, un video de programación para los estudiantes, importante, pero también, este, para aquellas personas, que desean resolver la ecuación cuadrática, simplemente descarguen este video, y le van a hacer la gráfica, y les va a ayudar para sus exámenes, excelente, este tema, muy bien, ahora, hacen las cajas de texto, todo esto también, es una imagen, esta es otra imagen representativa sobre la ecuación cuadrática, pero, vamos a ver ahora, la resolución de, lo que es la ecuación cuadrática, por lo tanto, este botón, entonces, en este botón, este es, btn, resolver la ecuación, ahí lo van a ver, en el documento que les voy a pasar, y entonces, aquí se crean, tres variables, el, el comando dim, simplemente, lo que le permite a ustedes, generar espacio de memoria, para crear esta variable, variable, el as, es, digamos, es una condicional, para decir, de qué tipo quiero la variable, y de una vez, aquí, le doy igual, para asignarle, este, este tipo de referencia, lo que es, estoy agarrando la caja de texto, y la estoy convirtiendo, y entonces, aquí, agarramos todo, toda la información, y queda almacenada, de una vez, queda almacenada, además de eso, lo que hago, es hacer validaciones, si quieren esto, lo guardan, o no lo guardan, pero estas validaciones, lo que hago, simplemente, es, hacer referencia, a que si esto es, si meten, un número, entonces, que les diga, de que no puede ser, o sea, si meten, una palabra, una letra, o algo, él no lo va a permitir, tiene que, permitir que solo sea, número, porque, de hecho, los coeficientes, son numéricos, el a, el b, y el c, tienen que ser números, muy bien, aquí, igual, se hace, para, para los, los tres coeficientes, este sería, el coeficiente a, el coeficiente b, y el coeficiente c, también, importante, mencionar, es que si a, es igual a cero, entonces, el valor de a, no puede ser cero, ¿verdad? Entonces, por eso, una ecuación cuadrática, no puede ser cero, una ecuación cuadrática, que de cero, no puede resolverse, pues aquí, no lo dejamos pasar, y también, si b es igual a cero, el valor de cero, no puede ser cero, digamos, es, con eso ya, las soluciones, porque si no, se convierte, en una ecuación lineal, también, pasa lo mismo, con la b, no puede ser igual a cero, ¿verdad? O sea, tiene que ser un valor, de uno en adelante, o puede ser negativo, el asunto es que, si fuera cero, puede inclusive, puede, combinarse, con lo que es una ecuación lineal, pero no queremos, hacer estos, los enredos, por eso es que, lo que estamos haciendo, es validando, aquí, es donde agarramos, ya, teniendo los valores, ya capturados, en las cajas de texto, y con los, y con lo que son las variables, entonces, aquí simplemente, esto es una etiqueta, digamos, con el R39, ¿verdad? Entonces, con eso, esto es para que sepan, cómo es que se hace, entonces, es el discriminante, es b al cuadrado, menos 4ac, es una fórmula, entonces, entonces, lo hacemos, le damos una variable, que diga discriminante, o le ponen 10, o le ponen el nombre, que ustedes consideren, al doble, y entonces, aquí, el b al cuadrado, lo representamos, con b por b, menos 4 por ac, entonces, ya con eso, ya guardamos el discriminante, y entonces, importante es que el discriminante, este, si es menor que cero, entonces, la ecuación, no tiene soluciones reales, y tampoco, le dejamos pasar, y también, si el discriminante, entonces, aquí, lo que hacemos, es que guardamos, el discriminante, dentro de la caja de texto, y la mostramos aquí, en pantalla, ya aquí, lo guardamos, entonces, ahí vamos, poco a poco, guardando la información, muy bien, hasta aquí, ya tenemos, esta parte mostrada, para ir explicándoles, ahora, para poder calcular la curva, entonces, calculamos la curva, una variable, y entonces, creamos, aquí es donde, nosotros, hacemos una, llamada, esta es una función, aquí, lo que hacemos, es calcular, y asignar la variable, de la curva, de la clase, entonces, simplemente, esta es una llamada, a una función, y estos son los parámetros, de valor, que le pasamos, entonces, a la función, le pasamos, el parámetro a, y el parámetro b, y el parámetro c, y en su defecto, esto aquí, simplemente, me va, me va a trasladar, me va a enviar, a la función, que está aquí abajo, que tienen que ver, este, entonces, le estamos mandando, los parámetros, de byval, que son los de valor, de a, el b, y el c, para que me saque, los puntos, y entonces, aquí, otra vez, volvemos a tirar, este discriminante, porque este, tiene que estar, dentro de la función, si, pero ya, ya lo tenemos calculado, en la pantalla, igual, le decimos, le generamos, la curva, entonces, si no tiene, soluciones reales, entonces, lo dejamos pasar, y le mandamos, eso sí, un mensaje, al usuario, para que sepa, de que, por qué es, que no lo dejamos continuar, y entonces, aquí, calculamos el vértice, el vértice, ya saben, como es que, con la fórmula, sería, menos 2a, entonces, aquí está, calculado el vértice, y este es, el vértice de la x, pero también, recuerden, de que, cuando ustedes, quieren hacer, el valor, un punto, el punto del vértice, es, el punto, es sustituir, el valor del x, entonces, ponemos la variable aquí, y el, y entonces, donde tiene que ser, x, se sustituye, y el resultado, me va a dar el punto, el punto de, de lo que es, el valor de y, para después, juntarlos, que eso se lo explicamos, más adelante, donde lo agarramos, en el label, y se le damos, los dos valores, para lo que es, poder hacer, calcular, la ecuación, y hacer, la grava, para eso está, este, digamos, el rango de las x, porque el rango de las x, es el que me va a decir, desde donde empiezo, desde donde termino, y ya sea, para arriba o para abajo, entonces, aquí le estoy diciendo, que el vértice, me va a llegar, hasta, digamos, desde el punto x, o sea, que es el punto mínimo, o punto máximo, para poder determinar, cuáles son los valores, para partir de ahí, empezar a hacer los brazos, de lo que es la parábola, entonces, la resolución de la gráfica, aquí lo estamos poniendo, desde 0.1, pero, este, resulte, resulta, que si le ponemos, el valor 0.1, este valor 0.1, después de hacer un análisis, este, resulta ser, que los brazos no quedan, y no llegan hasta, hasta el punto, donde está el corte, con la ceje de las y, entonces, lo que hice fue, ampliarle, la resolución, a 10, para que permita, alargar los brazos, y entonces, aquí, se generó, este, esta variable, donde, la ampliación, tengo que hacerlo, tanto en x, hacerlo en negativo, esta ampliación, y hacerlo en positivo, para que los brazos, se extiendan, una vez que se haga esto, genera los puntos, los puntos, son los puntos x y y, que son un montón, son un montón de puntitos, para que se pueda generar, la marca, de lo que es la gráfica, después de que se hace, el ciclo for, me tira, el resultado de la curva, y, y ya con eso, ya me hace salir, a la curva, con eso, otra vez, regresamos al ciclo, y nos, y vemos aquí, que fue donde nosotros, quedamos, aquí, en esta parte, de la gráfica, aquí, lo que hacemos es, generar, una variable, para el control, de, que se encarga, de graficar, utilizando, por supuesto, el componente, que nosotros, arrastramos, después aquí, volvemos otra vez, a calcular, los valores, de x y y, para poder generar, la lista, y que se mantenga, en una, una variable, y aquí, más abajo, ahora, hacemos, la, el cálculo, de las ecuaciones, porque aquí, lo que hicimos, fue simplemente, generar, este, esta variable, pero aquí, ya vamos a empezar, a dibujar, entonces, aquí, se genera, aquí, importante, en vértice, volvemos otra vez, a llenar, este campo, en vértice, y simplemente, con este comando, entonces, aquí, ya volvemos al vértice, y entonces, aquí, para dibujar la gráfica, lo que hice, fue hacer un if, este if, de aquí, abre, y cierra, aquí tiene, un else, y después, aquí, hasta aquí, cierra, cierra, lo que es el if, que es, el resultado, de lo que es, la creación, de la gráfica, como tal, después, aquí, ya lo que tenemos que hacer, es generar, un ipaint, es una variable, un ipaint, con, este componente gráfico, y después, para poder asignarle, esta, el contenido, de la gráfica, que teníamos arriba, muy bien, aquí, lo que hacemos, es agregarle, al gráfico, ya, lo que es, estas variables, nos van a servir, meterle código, al, o meterle texto, a la gráfica, y entonces, aquí le ponemos, a la gráfica, un título, le decía title, entonces, le ponemos, este es el nombre, ya dentro de la gráfica, le ponemos, el eje de las x, el eje de las y, y aquí ponemos, más cosas, si queremos poner, puntos, donde cortan las 6, puntos, donde cortan las y, y todo eso, entonces, aquí es importante, porque se le pueden agregar, más cosas, le pueden poner colores, le pueden poner puntos, y muchas cosas, se le pueden agregar, pero para los efectos, de hacer el gráfico, simplemente, lo que hacemos es, aquí, es importante, también, bueno, estimados amigos, recuerden, de que pueden suscribirse, a este canal, y los invitamos, ya que, la suscripción es gratis, o también, que compartan este video, a las personas, que quieren apoyar, sobre estos tipos, de trabajos, y programaciones, y todo, para, que las personas, sepan, cómo es que se resuelve, una ecuación cuadrática, programada, muy bien, aquí, a partir de este momento, entonces, ya empezamos a medir, los tipos de resultados, sobre, como les dije, el my pane, es, como voy a graficar yo, cada uno, de los elementos, en, dentro del componente gráfico, aquí, estamos hablando de esto, por aquello, aquí es, todo lo que yo estoy haciendo, aquí, con el my pane, entonces, yo lo estoy aquí, graficando, de que, aquí está, todo lo que es, la parte de la escala, de las yet, aquí estoy midiendo, las escalas, entonces, en este momento, estoy programando, esta parte, esta parte, es, la que me va a dar, dependiendo, de los valores, que me están ingresando aquí, pues, entonces, la idea es, poder configurarlo, con base, o sea, va a ser programado, va a ser, él se va a ajustar, entonces, yo le voy a decir, si, si el coeficiente, es mayor que cero, entonces, el vértice de las x, y de las 10, si es, si el vértice, es mayor que c, si es mayor que c, entonces, dice, que, este, aquí, lo que hacemos, es, agarrar, y multiplicarlo por uno, y después, multiplicarlo, o sea, aumentar el máximo, un 10%, o sea, al monto, que me están dando, del vértice, aquí, estoy agarrando, del vértice, este es el vértice, ya dado, el vértice, de las x, el vértice, de las x, recordemos, que es el valor, que aparece, digamos, cuando yo doy, el vértice, de las x, es a donde corta, recuerden, que el valor, del coeficiente c, es precisamente, a donde corta, la, el eje de las y, entonces, teniendo el y, si yo lo pongo, digamos, que sea, 1.1, entonces, llega hasta aquí, el gráfico, normalmente, debería de tenerlo, un poquito más, por eso, es que yo aquí, lo que hago, es que le aumento, por uno, y después, o sea, lo que hago, y por qué, por uno, porque dependiendo, el valor, puede ser menos uno, o sea, puede ser positivo, o puede ser negativo, y también, le aumento, en este caso, le aumenté un 10%, es para que, el gráfico, se pueda visualizar, donde corta, un poquitito, es un 10%, lo que le estoy aumentando, también, aquí, lo que le digo, es, recuerden, estas son las escalas máximas, y las escalas mínimas, entonces, aquí, puede ser que C, sea positivo, o puede ser que C, sea negativo, por eso, es que si C es positivo, se viene aquí, con valores 1, y si C es negativo, entonces, lo multiplico, por menos uno, eso, va a depender, de, si el gráfico, va a estar en la parte superior, en la parte superior, o en la parte inferior, espero me estén comprendiendo, simplemente, es ver el código, analizarlo, y igual sucede aquí, es que pasa, si es mayor que 0, si es mayor que 0, y si, bueno, aquí la condición es, si es mayor que 0, entonces, se hace esta parte, y si no, entonces, se hace esta otra, donde el valor, también lo mantengo, en la escala, del vértice, aquí, importante es, agregar la curva, verdad, entonces, aquí, creamos esta variable, una línea, de todos los espacios, y este es, a donde se está agregando, todo esto, que estamos hablando, aquí, referencia, aquí ya, pintó el gráfico, lo ha pintado, al menos, está programado, pero no está refrescado, o sea, aquí ya quedó programado, ya quedó listo, pero no se va a ver nada, eh, a donde es que se va a ver, los muchachos, entonces, se va a ver más adelante, donde se plantean, estas, esto lo que hace, es que refresca el gráfico, y tira las X, y entonces, esto es, a partir de aquí, lo pintan, pero por eso es que después, vengo yo, y también tengo que, pintar lo que son, las variantes, de lo que es el X, y el Y, entonces, cuando, ya hicimos lo que es el eje, o medir, acomodar los valores, aquí simplemente, lo que dice, fue establecer los límites, de los valores de, de Y, ahora, aquí, en esta, en esta ocasión, vamos a trabajar, con los límites, de los valores de, de X, y recuerden, que los límites, de los valores de X, van desde menos negativo, hasta positivo, entonces, aquí hay que hacer una serie, de cálculos, para poder determinar, con base, en los datos, que ingresan aquí, en los coeficientes A y B, entonces, aquí, si lo vemos, y decimos, ok, aquí es, primero calcular, lo que es, el resultado, del discriminante, o de una vez, de la, de la ecuación de fórmula general, si ustedes lo ven, aquí es, menos B más, y aquí, más B y menos B, entonces, este es todo, aquí pude haber puesto, el discriminante, si hubiera querido, porque aquí, y este es el discriminante, dividido entre 2A, entonces, todo esto aquí, este es el discriminante, y después, para eso tenemos una variable, pero, quise hacerlo así, pues, este, queda calculado, aquí, entonces, importante, aquí, yo hago el cálculo de, ¿por qué hago esto? porque, si X1 y X2, entonces, necesito saber, cuál es mayor, que el otro, si yo sé cuál es el mayor, entonces, yo puedo decir, a dónde está, la escala del negativo, y del positivo, negativo, entonces, en este caso, si el X1 es menor, eso significa, que este, va a estar perfecto, para las escalas negativas, y, entonces, aquí pongo el mínimo, y el máximo, pero, ¿qué pasa si es mayor? si es mayor, entonces, vienen otras condiciones, si el, si el X1, es mayor, entonces, yo, aquí, lo que hago, es que invierto las posiciones, de, que es lo que yo les documenté, porque resulta ser, que la ecuación, que nosotros mostramos, el resultado de 5, está en el X2, y el resultado de 20, está en el X1, pues, simplemente, se invirtió, para poder hacer, los ajustes correspondientes, aquí, lo que hice fue, a la parábola, digamos, a los, a los cortes, de aquí, lo que es, es reducirlo, entonces, perdón, más bien, ampliarlo en un 20%, porque, si yo vengo, y lo marco aquí, y lo marco aquí, entonces, van a pasar por los ejes, pero no se van a ver, si fuera, una conca va hacia arriba, entonces, solo va a verse hasta aquí, y no se ve, el final de los brazos, igual hacia abajo, por eso es que, se hace de esa forma, muy bien, entonces, continuando con esto, entonces, aquí hay una serie de condiciones, todas se las explico, porque de aquí, de hecho, si, si fuera, de X1, es menor a 10, estoy diciendo, de que, va a ser de 1 a 9, o sea, va a ser, con 2, perdón, con un, con un solo número, pero no se combinan las dos, los dos números, entonces, lo que hago, es que manejo, rangos, desde menos 9, y un 9, hablando sobre, lo que es, el largo, de lo que es el eje X, y aquí, lo voy haciendo, desde los 9, hasta los 51, desde los 51, hasta el 101, y después, hasta los 102, hasta ese límite, lo hice, puedo seguir, pero no quise seguir, haciendo más condiciones, aquí, simplemente, es el resultado, de X, y, simplemente, es el que aparece aquí, en el TX, el resultado, donde me aparecen, los, los valores, de la, de lo que es, de la raíz, que serían los resultados, en X1, y en X2, y aquí abajo, aquí, ya, sería, entonces, generar, los puntos de la parábola, pero estos, ya, son los resultados, que aparecen, en este, en este lugar, aquí, que sería, simplemente, etiquetas, para refrescar, entonces, aquí están, todos los valores, de este, y después, aquí, ya, lo que hago, es actualizar el grado, y, aquí, finalmente, lo que hago, es, poner el resultado, de la ecuación, la ecuación, con el, con el text, que es el que está aquí, en este, ecuación, sería, aquí, como pueden ver, a veces, lo puse, en todo, medio, ordenado, desordenado, pero, lo importante, es que ustedes, vean, en la funcionalidad, y allá, después, con más tiempo, se acomodan las variables, cuál va el primero, cuál va el segundo, y de acuerdo, ahí va el código, pero, pero, esto lleva su lógica, aquí, al final, en la concavidad, si, yo quería, poner este dato, porque, digamos, en una ecuación, le van a decir, bueno, por qué es concava, hacia arriba, y por qué es concava, hacia abajo, bueno, es muy importante, que ustedes lo conozcan, porque, cuando el a, es positivo, vamos, cuando el coeficiente, en una ecuación cuadrática, es positivo, la concava va a ser siempre, hacia arriba, cuando el resultado, va a ser negativo, la concava va a ser, hacia abajo, y esto, lo muestro, aquí, precisamente, si el a, el coeficiente a, o la variable a, está en positivo, entonces, le ponemos concava, hacia arriba, y cuando es, de esto, hacia abajo, le ponemos concava, hacia abajo, entonces, prácticamente, aquí está el de calcular, ya lo demás, son, son cálculos, muy básicos, ustedes lo pueden ver, con lo del coeficiente, aquí, es un, es un objeto simple, para que ustedes lo puedan visualizar, son elementos, y programaciones, más simples, aquí, lo que prácticamente, queda, simplemente, es la limpieza, de los textos, dejando los labels, las cajas de texto, así como otras variables, que se muestran, para que los estudien, y que forma parte, del programa, por eso, digamos, a la hora, de cómo hacer un programa, de estos, importante, para que ustedes, lo vean, no se los iba, a ponerme a programar, mejor, lo programaba, y después, se lo explicaba, y ahora, si ya ustedes, tienen, para poderlo hacer, para aquellas personas, que están queriendo, aprender a programar, pues ya tienen, cómo, cómo se hace, este programa, pero lo más importante, es cómo funciona, por dentro, y lo más importante, es, que, este, aprendan, el concepto, de cómo se hace, esta ecuación cuadrática, verdad, hemos llegado, al final, de este video tutorial, gracias por permitirnos, ingresar en sus hogares, trabajos, o centros de estudio, entre otros, nos sentimos, muy honrados, por contar con su audiencia, agradecemos, que si este video, les ha servido, de utilidad, al menos, para repasar, algunos conceptos, o si consideras, que este material, les puede servir, a otra persona, igual que a ustedes, los invitamos, a que compartan, en sus redes sociales, familiares, vecinos, amigos, compañeros, donde siempre, estamos muy comprometidos, en realizar material, que aporte valor, al mundo, y si les gustó, los invito, a suscribirse, para recibir más material, similar, al que estamos presentando, hoy, es gratis, y activen, la campanita, para que seas el primero, en recibir nuestro material, sin más por el momento, nos despedimos, hasta una nueva entrega, que la pasen bien, hasta pronto, hasta una nueva entrega, hasta una nueva entrega, que la pasen bien, hasta una nueva entrega,